La cantidad de personas en Estados Unidos que no tienen una cuenta bancaria cayó a un mínimo histórico el año pasado, ya que la proliferación de bancos que solo funcionan en línea y una economía en mejora están atrayendo a más estadounidenses al sistema financiero tradicional. De manera que en 2021 el 4.5% no tiene en cuenta en el banco, es decir, 5.9 millones de hogares. Entre ellos, el 2.5% era de familias blancas, el 13.8% de familias negras y el 12.2% de hispanas. Otro dato, uno de cada cinco hogares no tiene suficiente dinero para mantener abierta una cuenta bancaria.